Bueno, muchos quieren una Actu de lo que serían las misiones épicas. ¿Dónde se consiguen estos materiales? Para poder conseguir todo esto, ¿no? Algunos de ellos se desbloquean hasta que completas el otro, porque la mayoría se repiten. Entonces, por ejemplo, en la primera te pide el nacimiento de la vida, el estudio. Entonces te pide que está en el complejo industrial, en la diversión, en el complejo industrial. Entonces, a veces tienes que completar uno para que se desbloquee el otro. Pero al final de cuentas, pues se van a conseguir en complejo industrial, pero hasta que no hagas eso, no te va a salir. De la energía cósmica, diversión. Miren, hay dos de diversión y luego otra vez complejo industrial. Es lo que les digo que a veces, aquí, las cabezas pequeñas, cerebros contra espadas, la última confrontación. Y el último más importante, cerebros contra espadas, las cabezas pequeñas y la última confrontación. Son las misiones donde se consiguen estas cosas. Aquí tenemos las cabezas, los cerebros y demás. Esta es la que creo que es la más nueva. Cuando subí el video, creo que esta no la tenía completa. Igual la primera está en el legado, en el aguijón del escorpión y en el protocolo. La siguiente nos dan piedritas, precisión, dos en precisión mortal, uno en dios de la guerra. Biometrías de Ares, aguijón, protocolo y legado. Y el megavale que ya pasó de moda. En el dios, realidad. Y dos en realidad retorcida. Creo que esta es la complicada, ¿no? Casi siempre la más, el mejor premio es el complicado. Así que pues ahí lo van checando. Bueno, este ya los había mostrado así al completo. Pero bueno, la primera está en hermanas peligrosas, alas, dos de alas. Dos de jinetes aquí. La uno y la tres. Y la dos tiene el heraldo. Aquí tenemos hermanas peligrosas, poder cuántico y poder cuántico. Les digo que a veces no completas uno hasta que no el otro lo completas. Y las biometrías de fila. Heraldo, corrupción. Y corrupción definitiva en dos, ¿eh? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos también lo que sería... La señal fantástica que está en la hora de las tortas. Echando chispas, la princesa inhumana. Billy Verde a la sombra, la hora de las tortas. Defensores, echando chispas. Bill Verde, hay varias de chispas, ¿eh? A la sombra, princesa y defensores de la tervia, ¿no? Bueno, aquí está, defensores de la tervia, no sé qué, ¿no? Deadpool. Estos premios como que ya pasaron de moda, ¿no? Deberían de actualizarlos. Camarada cromado, madre mía. Caída del dominio. El vale de uniforme. Aquí era un vale. Camarada, madre mía. Noqueo de mariposa. Un obelisco extremo, se pasan. Deberían de dar ya un CTP, ¿no? Aunque sea de los chafitas. Caída, el fin. Cable cortante. Y 250 plumas que tampoco ya se consiguen de volada. Noqueo, cable y el fin de la discordia. Bueno, esa es en la de Deadpool. En la de los X-Men, el cual, pues, creo que todo el mundo ya completó por Fenix. Capeando, poder, el ascenso del Fenix. 200 plumas, ¿para qué nos sirven? Un selector de 50 míos, amigos y enemigos. Picaresca, capeando. Este malet todavía puede ser útil, sobre todo para personajes nuevos, difíciles de subir. Amigos y enemigos, ascenso. Picaresca. 200 que tampoco nos sirven de mucho, pero bueno, picaresca. Amigos y enemigos, ataque sorpresa. Otro obelisco, poder de magneto, ataque sorpresa, capeando. Y un Uru, se pasan, ¿eh? Debería ser una bendición. Pero bueno, ataque sorpresa, ascenso, poder. Es difícil luego conseguir todo esto. Y los premios ya están muy desactualizados. Hace falta una actualización aquí, ¿eh? Y por último, este cuate, nos daba uno de despertar. Emboscada, aparición, oscuridad. Clea, nos daba camino del monasterio, aparición, oscuridad del aumento. Vean 100 veces el camino del monasterio, ¿qué onda, no? Emboscada, el poder de la oscuridad, monasterio. 100 piedras, camino del monasterio, emboscada, poder de la oscuridad. Y por último, antimateria, aparición, monasterio y el poder de la oscuridad. Bueno, esas son las misiones actualizadas. Pero creo que el último video que les subí, me faltaba a los eternos. Pero bueno, ya están todas. Son 3, 6 y 7. Todavía a lo mejor meten otra. Pero pues recuerden que no siempre se desbloquea. Hasta que no desbloqueas a lo mejor la anterior. Más o menos va cambiando. Pero pues así es como se consiguen estos materiales. Y pues ahí está. Aunque bueno, ya muchos de ellos yo me la paso mejorando. Y ya ni funcionan, ¿eh? Me tengo 27 de estos. Y creo que en una, ¿no? Lo único que sirve son estos vales. Que por lo menos en el bingo vale la pena. Porque te daban más.